Los famosos están en el ojo de la tormenta por la polémica que se desató hace algunos días cuando se conoció la existencia del grupo. El bailando comenzó lleno de polémicas, sin varios los participantes que ya protagonizaron escándalos dentro y fuera de la paista más famosa del país. Sin embargo, el problema más grande apareció cuando se conoció la existencia de un grupo. Y es que, Ángel de Brito reveló que los participantes del bailando tienen un grupo en el que no están los ex-participantes de Gran Hermano, empezó la mafia. Les voy a dar una información para todos los participantes, empezó la mafia de los grupos. Hay un grupo de WhatsApp, de algunos participantes que detestan a los Gran Hermano. Se unieron porque no se bancan a los hermanitos. El grupo tiene ocho participantes y se llama, Bailando sin Hermanos. El objetivo de estos piqueteros es limpiar a los Gran Hermanos, contó. Eso no es todo porque Maite Peñoñori decidió lanzar el nombre de quien es la persona que quizás armó. El grupo, ya me imagino quien encabeza ese grupo, para mí es Lourdes Sánchez. Como si fuera poco, se conocieron los nombres de los participantes. Hace algunas horas en LAM, que en Nis Palacios decidió contar quiénes son los famosos que están en el polémico grupo. Eso no es todo porque Ángel y Janina dieron más detalles. Coty, quien estaba presente apuntó fuerte contra Lourdes Sánchez. El conductor contó que Yeyo de Gregorio, Fernanda Sosa, Lourdes Sánchez, que en Nis Palacios y Guido Zafora son los participantes que están en el programa. Janina Latorre aprovechó para revelar que a Lola Latorre la invitaron a unirse, pero se negó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.